Voy a cantar con permiso al Estado de México Mira si no lo conoces yo te invito por acá Que lindo es Chalma y Tenango, Toluca la capital Con los cien vallete y bravo, gente de esa casa en la paz De más la puerta del sur, de Cupilco ya lo ves Rumo a San Pedro Limón, a Matepec, este lucero Desde ahí para el vacío, se usa guaracha y sombrero ¡Échale banduco! Silvianos ha sentido orgullo de su cañada Abejucos bien le adorna, majestuosa una cascada Donde un día conocí a una güera oxigenada Y me dijo como jurenito, espero tu serenata ¿Cuál más chico que pensás que de ti me ha de olvidar? Es difícil olvidar, 19 días de marzo Donde el patrón o del pueblo, aquí le dedico mi canto Donde el patrón o del otro Gracias.